Reubicar o disminuir infraestructuras, diversificar el turismo o realizar más campañas de educación y sensibilización son algunas de las recomendaciones del estudio sobre capacidad de carga de las playas gaditanas. Una investigación realizada por el CIMAR de la Universidad de Cádiz e impulsada por la Diputación Provincial con el objetivo de analizar daños y amenazas del turismo en el ecosistema del litoral gaditano y sus posibles soluciones. El estudio se ha desarrollado en las playas de Zahora, Los Lances, La Barrosa, La Ballena y Sobrevela. Del análisis se desprenden cuestiones como la necesidad de realizar un mantenimiento continuo de los equipamientos de uso público, priorizar la ordenación de estacionamientos y accesos, elaborar un plan de recuperación vegetal o eliminar especies invasoras. Queremos un desarrollo turístico y económico del mismo a primer nivel pero haciéndolo compatible con el aprovechamiento de las playas para poder disfrutarlo a lo largo de muchas más generaciones. Se habla siempre que la universidad tiene dos pilares básicos que son la docencia, la investigación, pero hay un tercero que es también cada vez es más necesario que es la transferencia. Una universidad pública tiene que estar abierta a la sociedad, tiene que responder a los retos que le pone la sociedad. Este estudio con sus conclusiones y recomendaciones se ha trasladado a los responsables de los municipios implicados en este proyecto para poder mejorar la situación de sus playas con una planificación sostenible y eficiente de los espacios litorales.